La iniciativa presentada por el presidente Daniel Ortega que pedía la reforma a la Ley de Identificación Ciudadana y en la que se busca una prórroga a la vigencia de las cédulas de identidad fue aprobada por mayoría en la Asamblea Nacional. La reforma entró a plenaria con carácter de urgencia. Ahora se establece que las cédulas de identidad de los nicaragüenses cuyo vencimiento es anterior o igual al 30 de abril del 2018 tendrán plena validez hasta el 30 de abril del 2019. Las solicitudes de elaboración de cédulas de identidad que actualmente se encuentran en trámite y las que solicitaren al entrar en vigencia la ley seguirán su tramitación hasta su expedición. Aquí lo que se hizo fue el artículo que refería nada más al vencimiento. Recuerde que es otra prórroga que se le da a la población para que hasta el 30 de abril del 2019 tal y como lo manda el presidente procedan a hacer sus cambios correspondientes si se le ha vencido. Y la ley establece claramente que los procedimientos, las solicitudes que están actualmente pues siguen su procedimiento tal y como está establecido. O sea, no hay ningún cambio. Aquí lo que se habla es de las que ya están vencidas o las que están por vencerse antes del 30 de abril del 2019. De acuerdo a una reforma que hicimos el año pasado, ya se sabe y se están elaborando todas las cédulas que se están tramitando. Un instrumento que se utiliza para todas las gestiones, para bancos, para la universidad, para inscribirse en un colegio, es decir, para pedir un trabajo, la cédula es un documento básico para todas las gestiones que tiene que hacer un ciudadano en la vida cotidiana. Los grupos de oposición y organizaciones de ciudadanos en Nicaragua han denunciado retrasos en la llegada de material y problemas para sacarse la nueva cédula, además de dificultades en el trámite como cobros excesivos y largas filas.